Estimados estudiantes, cordial saludo, mi nombre es Hugo Zamora Coronado, soy un licenciado en educación con estudios principales en matemáticas, tengo una especialización en educación a distancia y un magíster en educación de nuestra universidad. En la actualidad me desempeño como docente de la Facultad de Educación en la modalidad a distancia y dirijo algunas asignaturas de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, particularmente las que tienen que ver con el pensamiento espacial y el pensamiento métrico. La propuesta que se adelanta en mis asignaturas o en mis disciplinas mejor, tiene que ver con tres elementos a considerar para su desarrollo. Uno de ellos es el que tiene que ver con los aspectos disciplinares, otro con los aspectos pedagógicos y finalmente con los aspectos didácticos del conocimiento que estamos discutiendo para poderlo llevar a las aulas de nuestros estudiantes. En la parte disciplinar, pues espera que nosotros hagamos un estudio muy juicioso de elementos de geometría fundamentalmente, de tal manera que el dominio de ellos nos dé la posibilidad de acercarnos a los elementos didácticos que son los que en una perspectiva de trabajo docente nos habilitarán para hacer lo que queremos evidentemente todos, unos buenos docentes de matemáticas. Los espero en los trabajos que proponemos dentro de nuestras aulas y ahí nos vemos. Gracias.